Policía Frontera Policía Frontera, digamos esas actividades que se viene haciendo es muy bueno, ¿por qué? porque en que aquí como es una zona fronteriza también hay el trata de personas ellos tienen ya una visión que es un trata de personas porque la serie o la película que ustedes les enfocaron a ellos trata de eso, entonces ellos pueden ir denunciando ya